1. Reyes 15. 1. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Osías, hijo de Amasías, rey de Judá. 2. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yecolía de Jerusalén. 3. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como lo había hecho su padre Amasías. 4. Solo que no desaparecieron los altos y el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en los altos. 5. Yahvé hirió al rey y quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió en una casa aislada, y Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa y administraba justicia al pueblo de la tierra. 6. El resto de los hechos de Osías, todo cuanto hizo no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Judá. 7. Se acostó Osías con sus padres y le sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Jotam. 8. En el año 38 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, en Samaría. Reinó seis meses. 9. Hizo el mal a los ojos de Yahvé como hicieron sus padres. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. 10. Ayúm, hijo de Yahvé, conspiró contra él, le hirió en Gibleam, le mató, y reinó en su lugar. 11. El resto de los hechos de Zacarías no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 12. Esta fue la palabra de Yahvé, la que habló a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel y así fue. 13. Sayum, hijo de Yahvé, comenzó a reinar el año 39 de Osías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaría. 14. Menagem, hijo de Gadí, subió de Tirsa, entró en Samaría y dio a Sayum, hijo de Yahvé, en Samaría, le mató y reinó en su lugar. 15. El resto de los hechos de Sayum y la conspiración que tramó está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 16. Entonces se dio homenaje a Matapuaj y a todos los que había en ella y a su territorio, a partir de Tirsa, porque no le abrieron las puertas. A todas sus embarazadas abrió el vientre. 17. En el año 39 de Osías, rey de Judá, comenzó a reinar Menagem, hijo de Gadí, en Israel. Reinó 10 años en Samaría. 18. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jerboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. En su tiempo, 19. Pul, rey de Asiria, vino contra el país. Menagem vendió a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a él y afianzara el reino en su mano. 20. Menagem exigió el dinero a Israel, a todos los notables, que habían de dar al rey de Asiria 50 ciclos de plata cada uno. Entonces se volvió el rey de Asiria y no se detuvo allí en el país. 21. El resto de los hechos de Menagem, todo cuanto hizo, no está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 22. Menagem se acostó con sus padres y reinó en su lugar su hijo Pecajías. 23. En el año 50. Diosías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecajías, hijo de Menagem, sobre Israel, en Samaría. Reinó 2 años. 24. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jerboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. 25. Su escudero Pecaj, hijo de Remalías, se conjuró contra él y le hirió en Samaría, en el torreón de la casa del rey. Había con él 50 hombres de los hijos de Galadad. Hizo morir al rey y reinó en su lugar. 26. El resto de los hechos de Pecajías, todo cuanto hizo, está escrito en el libro de los anales de los reyes de Israel. 27. En el año 52. Diosías, rey de Judá, comenzó a reinar Pecaj, hijo de Remalías, sobre Israel, en Samaría. Reinó 20 años. 28. Hizo el mal a los ojos de Yahvé y no se apartó de los pecados con que Jerboam, hijo de Nebat, hizo pecar a Israel. 29. En tiempo de Pecaj, rey de Israel, vino Teclat Falazar, rey de Asiria, y tomó Yoyón, Abel-Beth-Maca, Yanoaj, Cades, Hazor, Galahad, Galilea, todo el país de Neftalí, y los deportó a Asiria. 30. Oseas, hijo de Elá, tramó una conjuración contra Pecaj, hijo de Remalías, le hirió, le mató y reinó en su lugar. 31. El resto de los hechos de Pecaj, todo cuanto hizo, está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Israel. 32. En el año segundo de Pecaj, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Osías, rey de Judá. 33. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusalén, hija de Sadoc. 34. Hizo lo recto a los ojos de Yahvé, enteramente como había hecho su padre Osías. 35. Solo que no desaparecieron los altos, y el pueblo siguió sacrificando y quemando incienso en los altos. Él construyó la puerta superior de la casa de Yahvé. 36. El resto de los hechos de Jotam, lo que hizo no está escrito en el Libro de los Anales de los Reyes de Judá. 37. En aquellos días comenzó Yahvé a enviar contra Judá a Razón, rey de Arán, y a Pecaj, hijo de Remalías. 38. Jotam se acostó con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de su padre David. Reinó en su lugar su hijo Ahaz. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.